¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Helmut Marko, porque Helmut Marko desestima una posible vuelta de Sebastián Fettel a Red Bull para el 2021 y bueno, como sabemos, el alemán se habría interesado por un asiento en su ex-equipo para el 2021 y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Sebastián Fettel dejó la escudería Red Bull a finales de la temporada 2014 después de 6 años junto al equipo de las bebidas energéticas, sobre todo con 4 años para el recuerdo donde consiguió ganar el campeonato de pilotos y de escuderías en 2010, 2011, 2012 y 2013 ahora después de 5 temporadas en la escudería Ferrari y en camino a su sexto año junto con los de la escudería con sede Maranelo parece que Sebastián Fettel, bueno, se habría también interesado en volver a Red Bull, así lo confirmó Helmut Marko para el medio Autobail parece que Sebastián Fettel quería sentir si podría regresar con nosotros en 2021 bueno, como sabemos, ya se comprometieron con Max Verstappen y bueno, Red Bull se había comprometido recientemente con Max Verstappen algo que complicaría la vuelta de Sebastián Fettel al equipo y bueno, como se dice acá, Sebastián Fettel es 4 veces campeón del mundo y tiene ciertas reclamaciones financieras, pero dado que tenemos un contrato a largo plazo con Max Verstappen que no es precisamente más barato, no podemos repetirnos un segundo piloto de peso pisado y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao